La First Lego League Madrid ha celebrado este sábado su segunda edición, en la que 30 equipos de estudiantes de entre 10 y 16 años afrontan distintos retos y dilemas en torno al futuro del agua. La Universidad Politécnica de Madrid ha sido la elegida para acoger el certamen que recibe el impulso de la Fundación Universidad Empresa a través de su programa de fomento de las vocaciones tecnológicas. Nuestra universidad está plenamente comprometida con los objetivos de este año, que son objetivos relacionados con el agua, por supuesto, objetivos de desarrollo sostenible en los cuales la ingeniería tiene muchísimo que ver y ellos son protagonistas, los chavales y las chavalas ahora son protagonistas de ello y tendrán que ser protagonistas de las soluciones a lo que es el ciclo del agua. El objetivo principal es despertar el interés de los jóvenes por la ciencia y la tecnología, por lo que la detección del talento e interés de los niños en estas áreas resulta esencial. Yo creo que es una exposición de ideas, de gente joven, gente rompedora, ideas rompedoras, que a lo mejor no pueden terminar en una concreción, pero sí es muy importante que los chavales, sobre todo desde tan jóvenes, empiecen a pensar que la ciencia es diversión y que la ciencia de parte de diversión puede contribuir el día de mañana a hacer una mejor sociedad. Un evento que también busca inculcar hábitos de consumo de agua responsable en los más pequeños, así como inculcarles en el descubrimiento y diseño de nuevas maneras de reducir el consumo y mejorar el aprovechamiento de recursos. Tras el torneo, los ganadores podrán participar en la fase internacional del concurso junto con otros equipos seleccionados de entre los 365.000 estudiantes de 90 países de todo el mundo.